Son las 8 y cuarto de la tarde, hoy vamos a recibir en este plató a un hombre, a un actor, que si esto de la interpretación se llevara a los genes, seguramente él no se podría dedicar a otra cosa. Vivió y creció entre bambalinas, viendo a sus padres actuar, yendo de gira con ellos, y ahora es él el que va de gira, de hecho ha estado varios meses de gira en este país con su última obra de teatro, que está interpretando en Madrid y con la que va a echar el cierre, no sé si definitivo, ahora se lo vamos a preguntar, pero con la que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito junto a María Barranco, y no he dicho su nombre, pero ya lo están viendo en la pantalla. Luis Merlo, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo primero, gracias, porque es difícil que un actor en su día de descanso tenga ganas para ir a la tele. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, primero esta casa es la que es, porque es la casa donde yo he jugado, de verdad es pequeño jugado en esta casa, y luego porque yo creo que cuando os necesitamos estáis, entonces, lógicamente, pues ahora me hacía mucha ilusión estar en este programa, luego también diré por qué motivos, aparte de los profesionales, porque ha habido un tema humano relacionado con mi familia que se ha tratado con muchísimo cariño desde este programa y quería agradecerlo, y me hacía mucha ilusión venir aquí a darle las gracias a todo el público que ha pasado por el Teatro Maravillas, por toda esa gira que hemos hecho, por el Teatro Infante Isabel, a ver, tocar la otra vez Sam, esa joya de Woody Allen. Que decía, cierra o echa el telón el próximo 17 de junio. ¿Lo echa definitivamente o hay posibilidad de que vuelva a subirse? No, 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 ya es el, hay veces que hay que dar por terminadas las cosas y ya está, y ya está, lo está, ha sido un, ha sido, ha sido maravilloso, porque yo verdaderamente era una función que fue mis hermanos, Pedro y Maribel Verdú, quien me dijeron, tienes que hacer este personaje, dije yo, os habéis vuelto locos físicamente, no tenemos nada que ver, haces el teatro de Woody Allen, calzarte los zapatos de un genio como Woody Allen da mucho miedo, pero gracias a que yo tengo una confianza en ellos absolutamente ciega, y gracias a que confié plenamente en que sí podía encontrar la forma de hacer este personaje, he vivido satisfacciones, satisfacciones inolvidables, una de ellas, lógicamente, y la fundamental para mí, es haber conocido a María Barranco encima de un escenario y en la vida. ¿Era la segunda vez que trabajáis? No, es la segunda vez que trabajábamos juntos. ¿En teatro? En teatro la primera vez que nos estudiamos en un escenario, y en un escenario, yo digo que un escenario desnuda, un escenario te hace familia de la persona con la que estás, porque estás más tiempo que con tu propia familia. No, porque desde el momento que viajas, compartes más que esas dos horas encima del escenario. Y entonces, y luego hay un idioma común que está por encima del verbal, y es el otro, no es el que vamos, es curioso, porque el otro día, y esto me ha pasado con María muchas veces, pero el otro día ya nos miramos porque en un oscuro de la función, dijimos a la vez, me duele la cabeza, a la vez, una cosa asombrosa, eso a mí no me había pasado nunca en un escenario. Con gente que a lo mejor de repente, gente que es de mi propia familia, con la que he trabajado, pero con María es un caso absolutamente excepcional de ser muy feliz. Eso, fíjate que ahora con esto de las redes sociales, pues está muy de moda que todo el mundo lo comente todo, y vas al teatro y te metes en alguna página y comentas, y las críticas son muy buenas, ya no hablo críticas profesionales, que son, sino la de los propios espectadores, que a veces es también importante que ellos valoren el trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y todos coinciden en esa química que hay entre los dos personajes, o entre los dos actores, y también algo que te escuchas decir, que es como una especie de terapia la obra de teatro. Sí, porque yo pienso que el humor, en cualquier tiempo, y más en el que estamos viviendo, es una terapia. La mayor terapia, yo pienso que la capacidad más grande y donde se demuestra la inteligencia de una persona, es en la capacidad que tiene uno de reírse de uno mismo. Woody Allen es un genio ante esta situación. Él sabe reírse de sí mismo. Yo sé reírme de mí mismo. No soy un genio, pero sé reírme de mí mismo. María Barranco sabe reírse de sí misma. Y en esta función los personajes se pasan riendo de lo que nos pasa en la vida a todo el rato, a todos, que es cómo nos relacionamos con los demás, por qué, por qué seguimos teniendo la necesidad de ser queridos, no importa los años que tengamos. Un personaje que es un perdedor, al que le abandona a su mujer, todos eso lo hemos vivido en algún momento. Y luego llegan unos amigos a destrozarte la vida, queriendo arreglártela. Que también nos pasa a todos de vez en cuando. Y luego de repente Woody Allen es experto en dos cosas. Yo no sé por qué, yo le llamo el filósofo de la carcajada. Porque él filosofa sobre la vida y hace una reflexión profundamente inteligente. Y no sabes por qué, cuando esa reflexión que tú haces traspasa las bambarinas y llega al patio de butacas, se convierte en una carcajada. Pero pasa en todo su cine y pasa en su teatro. Para mí, de verdad, he de decir que ha sido la sorpresa de mi carrera. ¿Sí? Sí, porque insisto, esto fue una apuesta de Pedro y Maribel que creyeron que yo debía hacer esta función y yo pensé que habían perdido la cabeza cuando la tienen muy bien puesta. Con lo cual me confié, pero pensé que no me iba para nada. Fíjate, me sorprende eso porque eres un actor que, uno, que lo has mamado desde chiquitín, que has hecho muchísimas cosas. Y supongo que uno continuamente está aprendiendo, ¿no? Pero esa experiencia que tiene en la vida, pues llegará un momento en que prácticamente lo ha visto todo. Como dices tú, en esta casa también has vivido muchas cosas y nosotros hemos querido, pues, recordar parte de esa trayectoria. Es una pena que solo trabaje en el extranjero. Me gustaría conocer su obra. A lo mejor ya la conozco. Es cuestión de hacerla. Quiere decir que hay en España alguna muestra de su trabajo. Pero si es mi príncipe malo. Y que no se acuerda de nosotras. Es muy desagradecido. Mi custodia, mi santísimo sacramento. Cállate, leche, si no hablas femes mal. Bésame. Corcholidra, corcholidra, contra corcholidra. Nada, no te enteras. Tú eres el que no te enteras de nada. Soy sus ejercicios de desinhibición. Eso. Vamos. Ramirín. Es que tienes que seguir aquí toda tu vida. Aquí no se está mal. Ya, pero entiéndeme, no tienes ambiciones, no quieres forrarte. ¿Para qué? ¿Para conseguir esto que ya tengo? Anda ya. Podría ser algo grande. Yo qué sé, un gran actor. Hombre, eso no suena mal. Caballeros, me está esperando una ejecución. Pero antes, he decidido tomar algo en tu casa, creas. Acabo de dar las órdenes para que nos traigan víveres. Vale, 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 vale. Te ayudaré. Pero por favor, cállate. ¿Serás mi secuestrador? Serás mi secuestrador. Maldita niña de mamá. Si no hubieses sido actor, hubiera habido otra posibilidad. Ahora sí, ahora sí, entonces no. Ahora sí, ahora digo, pero ¿por qué no baraje otras posibilidades? Muchas, muchas, muchas. Lo que pasa es que ahora estoy muy contento. Estoy muy contento porque son 26 años de perseguir algo en lo cual ha tenido mucho que ver también un sueño familiar con mis hermanos. En este caso empezamos tres y ahora somos cuatro porque se ha unido a él Maribel y es tener nuestra propia productora y hacer aquellos textos y aquel teatro en el que creíamos. Esto nació con una función de Ana Diosdado que se llamaba Los 80 son nuestros hace muchos años. De todas maneras, yo creo que no ha sido fácil, ¿no? La gente te ve como un hombre de éxito, con un carrerón, con muchísima gente que te ha seguido en la televisión, en el teatro, pero ha habido momentos duros en tu carrera donde has tenido que decir, tengo que parar y tengo que alejarme. Sí, bueno, eso ha sido un momento que sí que tuve que parar. Yo pienso que a mí me ha sido mucho más difícil saber vivir que hacer mi carrera. No, no, porque he tenido más dificultad en la vida que en mi carrera. He tenido más dificultad como un ser humano, como profesional, como actor. Como actor creo que he tenido bastante suerte. Más suerte de lo que quizá yo haya puesto. Y en un momento determinado, como tú dices, pues sí, yo no podía dejar de hacer teatro y aparece un éxito como ese personaje, el que tengo tanto cariño que es Mauri, y el aquí no hay quien viva y después, seguidamente de eso, aparece el internado y era poder hacer un cambio de registro tan grande como actor, que en el teatro lo has hecho mucho, pero en televisión casi nunca. Y entonces, mira, esa de las 80 son nuestros que sale detrás. Esa es la función que creó, que generó la empresa, que la productora ahora mismo tiene el Teatro Maravillas. Cuando hemos anunciado en Twitter que nos visitaba, la pregunta obligada o la que todo el mundo nos transmitía es, ¿cuándo vamos a volver a ver a Luis Merlo en una serie de televisión? Pues no lo sé, porque Luis Merlo no es productor de televisión. ¿Pero te llegan ofertas? Me llegan ofertas dos y media. Esta es la cosa muy chuchada para todos. Realmente no ha habido hogar. Después del internado, lo que me han ofrecido no ha sido lo suficientemente interesante compararme con ellos. Voy a ellos, ¿no? Voy a ellos, sí. Oye, es que esto que me han dicho yo no sé si creérmelo, que alguien te ha confundido con Gurruchaga. Sí, es verdad. Es que sois clavaditos. Ahí tenemos, no hay duda. Yo de hecho me voy a poner Javier Merlo, Luis Gurruchaga. Después de un ensayo, estábamos María Barranco y yo, y de repente pasó alguien y dice, mira, Paz Padilla y Gurruchaga. Y verdaderamente yo no creo que nos parezcamos nada, ni ella Paz Padilla ni yo Gurruchaga. Claro que no. ¿Y uno cómo se quedó? ¿Cómo reacciona? Da igual, da igual. Porque tú también, creo que habéis oído en estas múltiples anécdotas que le suceden a uno, no sé si María de un espectador que estaba en el patio de butacas y tú alguien que estaba mirando el cartel, pues anda. Sí, no, la verdad está fatal en la vida. No sabes lo que pasa, te tienes que hacer muy impermeable y además con los años pienso que una de las cosas que aprendes es a valorar solamente la opinión de aquella gente que amas y que cuya opinión realmente te aporta algo que no sabías antes de escucharla. Yo pienso que ahora estamos todos llenos de opinión y las opiniones se vuelcan con una facilidad enorme. Eso es que se ha conquistado un estado de libertad magnífico, pero también se corre el riesgo de, en vez de aportar luz a cualquier tema, con un exceso de opinión sobre él aportas quizá demasiadas sombras. Entonces, pues si encima te dedicas a un trabajo público como el mío, tienes que hacerte muy impermeable y escuchar a quien crees que debes escuchar y respetar, por supuesto, la opinión de todos los demás. Si ya has mención a esa gente a la que amas, indudablemente, si hablamos de Luis Merlo, pues hacíamos mención también al comienzo de la entrevista, tenemos que hablar de tus padres, ¿no? Claro que sí. De María Luisa y de Carlos, Carlos del que hemos hablado muchísimo últimamente y al final para bien, gracias a Dios. Yo quería, de verdad, desde aquí, porque es uno de los motivos por los que quería venir, en todas las televisiones y en todas partes, esta familia no tiene que estar más que agradecida a la prensa por cómo ha tratado este tema. Pero si ha habido un programa en especial que lo ha tratado con especial cariño, ha sido este. Es una experiencia por la que atraviesan millones de familias. La única diferencia es que nosotros tenemos una imagen porque nuestro trabajo va dirigido a un público y entonces tenemos una imagen pública y lo que sucede en nuestras vidas trasciende más allá de nuestras vidas, de nuestra intimidad. Pero no se puede tratar con más cariño. Ha sido una batalla larga, pero ganada. ¿Cómo está? Está bien, está bien. Está recuperándose. Ahora él está ya en casa y lo único que sucede es que... Ha vivido un proceso muy largo de hospitalización y, lógicamente, ahora necesita recuperar todas sus fuerzas porque él es un hombre muy coqueto y va a parecer, cuando esté fantástico, que lo va a estar. Y la petición de volver a trabajar. Van a hacer la función, mi madre y él, que tenían soñado de hacer justo cuando empezó este conflicto. Él es un luchador, él es un... Él es un hombre maravilloso. Fíjate, yo te agradezco tus palabras, evidentemente, pero estoy convencido de que cada uno, y lo digo sinceramente, recibe lo que se merece. Es decir, se habla de mucha gente aquí... No, no, hay muchas injusticias. Hay muchas injusticias con gente que nunca ha hecho otra cosa más que trabajar. Lo que sí sucede es que, bueno, ha habido algo que a mí me ha emocionado enormemente. Era el cariño del público hacia mi padre. Cuando yo estrené, por segunda vez, en el Teatro Infante Isabel, esta función, yo recibía no sé cuántas cartas a la semana. Venía la gente a la puerta a decirme, dile a tu padre que le mande que este beso que te doy es para él. Eso se vive y de repente dices, eso lo ha conquistado él, eso lo ha conseguido él después de tantísimos años de carrera. Y me siento muy orgulloso de ser su hijo. Nosotros estamos encantados de que se recupere y lo hemos transmitido en más de una ocasión. ¿Y después del 17, qué? ¿Vacaciones? Después del 17, un poco de vacaciones, que no vienen mal y ya veremos. Bueno, 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 pocas, ¿eh? Luis Merlo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, me ha sido un placer y te vemos en el teatro. Dense prisa, ¿eh? Dense prisa porque si no, no llegan. Gracias. Gracias.